Hola a todos que tal amigos y bienvenidos a un nuevo video, este va a ser un unboxing demasiado demasiado corto porque solamente voy a mostrarles algo que acabo de adquirir, bueno está bastante protegido así que voy a cortar el video para sacarle todas las pegatinas y ahorita regreso Bueno aquí ya lo tengo completamente abierto, no hay mucha luz porque lo estoy grabando pues de noche y es una playera más de la WWE, es una playera que me encanta porque es estilo bastante retro del chico rompedronjones así que vamos a sacarle su bolsita para ver todos los detalles que viene en esta playera, ramera, polo, como quieran ustedes llamarle Ok, vamos a sacar la bolsita entonces, es pues un diseño que a mi personalmente me agrada y mucho porque es un corazón que está prácticamente pues roto, ¿no? por el chico rompecorazones el señor Razormen, aquí lo tenemos, es una playera, bueno, como ya lo pueden ver obviamente, color blanca no tengo muchas playeras de este color, mayormente uso negras, pero bueno, para variar uno blanco viene muy bien y atrás vamos a ver el estampado que tiene, es un estampado de leyenda ya sabemos que el chico rompecorazones pues ya es una leyenda de la WWE me gusta mucho el diseño de este polo y si a ustedes también les está gustando lo que están viendo en este unboxing y se están preguntando dónde he adquirido pues esta playera aquí debajo en la descripción les voy a dejar la página de mi amigo Hersey que hace estupendo trabajo, hace polos muy buenos la calidad del estampado es genial y sobre todo lo que me gusta del trabajo de mi amigo Hersey es el cuello, es muy muy bueno, tiene muchísima calidad, es muy resistente y me encanta porque hay otro tipo de cuello que son demasiado delgados y luego terminan estirándose y convirtiéndose en vestidos pero esto nunca, nunca se estira y pues dura por mucho, mucho tiempo así que bueno amigos, como les dije, este iba a ser un unboxing bastante, bastante rápido ya saben si quieren comprarse algo parecido o de alguna otra superestrella aquí debajo en la descripción van a tener los links que les va a llevar a la tienda virtual de el venedor de estas playeras así que bueno amigos, esto sería todo, espero que les haya gustado este corto video ahora si me despido, cuídense mucho y ya nos vemos hasta la próxima adiós y de que prevenir estas bandijas que también pueden evitarme dándole click a estos anuncios y es que lo ven a aparecer ¡Háganlo insectos!